Bueno, Lozano por lo general esta tarde es más un puntero que un lateral en este equipo de Nacional. La tiene allí el parcero Daniel Bocanegra. Y este viene jugando para Diego Polenda. Polenda cruza la mitad de la cancha. Polenda mirá cómo lo va a ver. Es Bocha que le metió a Lozano. Va a venir el centro, Carneiro. ¡El gol! ¡Gol! 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 ¿Cómo le pegaste? ¡Si esa, loco! ¡Empregnados en transpiraciones y que se quieren cantar! ¡Son una catarata humana! ¡En tu gol! ¡Esos abrazos interminables con el de al lado! Viniste para esto, para lograr la gloria, abrazarte, disfrutar, hacer romper esta garganta en mil pedazos. ¡Gol! Los miles de clásicos y datos goles. ¡Gol! Que jamás se olvidarán, ni para vos, ni para ellos, ni para uno como relator. ¡Gol! 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 Lo dice tu historia. ¿Viste? Que sos eterno como el tiempo y floreces en cada primavera. Y mirá, tenías que hacerlo, en una tarde de noviembre y acá, Acá en La Blanqueada, por lo que hoy no pudieron venir, por lo que están muy lejos, sos el imán que en esta tarde une a todos los hinchas mirazones del mundo, en ese abrazo eterno, correrán hoy a la noche ríos de cerveza y vino, lonja y tambor, y gritarán bien fuerte, oro y carbón, les corre por las venas, ya saben cual fue el bendito chillo, fue el ser hincha de Peñarol, Neri 1 a 1. Y de un obol Peñarol le encontró una fórmula para llegar, y desde el banco suplente Darío Rodríguez estará diciendo, cambios que cambian, dos minutos en el campo de juego de José Neri, y el gol desde el banco suplente que surge para Peñarol, ¿Cómo fue la jugada? Un obol de la izquierda, prácticamente bien ahí en la mitad del campo de juego, en la frontera donde se divide el campo de juego Nacional y Peñarol, lo hace Lucas Hernández, para Matías Arezzo, que con un movimiento de cuerpo y un toque de pelota se saca la marca de sombra de Lozano, se le va de manera elegante, con muy buena técnica, y mete un pase por el medio para José Neri, llegó José Neri, se ante una defensa nacional que había quedado parada en línea, y mal parada, y una definición exacta de José Neri, por arriba de la salida de Salvador Hichazo, para mandarla al medio del arco, y desatar el nudo de la garganta de los hinchas de Peñarol para gritar gol. Empata Peñarol a los dos minutos de este segundo tiempo. Un lateral de la mitad de la cancha que parecía no tener mayor peligro, y muy bien Arezzo resolvió notable, le hizo una jopeada de espalda a Leandro Lozano, lo dejó completamente desairado, vio, detectó notable la diagonal de José Neri, que no pudo pararlo, ni Bocanera, ni Polenta, ninguno pudo llegar, y ante la chique de Salvador Hichazo la picó de forma notable, para poner el empate, un gol tempranero para Peñarol, Nacional, y el aurinero igualan uno a uno en el Gran Parque Central. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88-1. Tocaron la pelota para Rosano, Rosano que viene jugando allí en corto para Zabal, dale, 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 rebote, ¡entro solo! ¡Gol! 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 Apareció, dibujó Zabala, remató, salió mordida la bocha, y apareció por el segundo palo, el argentino, el paraguayo, como le dice el chino, Gabriel Bae, en una pelota, solo por el segundo palo, y a la salida de Di Amore, apareció el segundo de Nacional, gana el bolso, gana el tricolor, gana Nacional, en la blanqueada, 2-1, Gabriel Bae, es el gol. Nacional nuevamente de un óvul, logra ilvanar una jugada con acción preponderante, y llegada del gol. Lozano y Didi Zabala, cambios que cambian, la primera pelota que toca Didi Zabala, se la da Lozano de óvul, Lozano la recepciona nuevamente, se la vuelve a dar Didi Zabala, requiebra, hace una jugada de corte técnico muy buena, individual, sobre la derecha, remata de zurda, Omechenko la quiere restar, le da de cabeza, y la pelota se abre, para el sector izquierdo del avance Nacional, donde adentro del área llegaba muy bien Baez, el lateral, para sacar un tiro mordido abajo, ante la desesperada acción del guardameta, Guillermo de Amores, que salía a cubrir viendo arriba, pero las piernas abiertas, y por dentro de las piernas, terminó el gol de Nacional, segundo gol de Tricolor, gana el Tricolor de Saúl. Un gol generado desde un lateral, Lozano que lo encuentra muy bien a Didi Zabala, que la primera intervención que tiene, se lo saca muy bien de encima a Sebastián Cristóforo, busca de zurda, el arco me da la sensación, Santiago Menchenko termina cabeceando, desviando completamente esa pelota, y ahí por el segundo palo entra el argentino Gabriel Baez, ante la chique de Guillermo de Amores, define sobre los caños, para poner el 2 a 1 para el Tricolor, ante Peñarol en el Gran Parque Central. No escuché fútbol, disfrútenlo, 88-1. Este está malísimo, para el partido de hoy. robaron la pelota, se viene Peñarol, trepa y va, trepa y va, se anima. Para mí lo sacaban, dice el árbitro que no, era Mancilla, y perdieron la pelota, recupera por la mitad de la calcha, y se viene otra vez el equipo de Peñarol, a poco fútbol, falta de Gigliotti, falta de Gigliotti. Está desacatado Sebastián Rodríguez, está en otro partido, lo hizo entrar a la tribuna, y está jugando, muy sacado un jugador, de temple frío, frío como un revólver, como un cuchillo, está desacatado. Va a meter esa pelota Sebastián Rodríguez, va a eso, barrera, va a Neres a buscar esta pelota, veo también a Lucas Hernández, va Peñarol a buscar esta pelota, aquí está, los relojes ya marcan casi 42, y en el centro, ¡no! Hernández, ¡goal! ¡Sgoal! ¡goal! 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 De Piñarón Apareció Lucas Hernández Lo soltaron en el área Por los que vinieron Por los que no pudieron llegar Por los que no veían por la televisión Por los que estaban puteando Y tirando la radio Y no querían saber nada con el partido Le dijo Lucas no No, seguí soñando ¿Por qué? Porque sos eterno como El tiempo y florecerás en cada primavera Lucas Hernández Empata en la hora Peñarón y Nacional Dos a dos Lucas Hernández al gol Serás eterno como el tiempo y florecerás en cada primavera Y estamos en esa estación Y Sebastián Rodríguez Que ha jugado un partido que de repente no ha sido tan cómodo Hizo una doble pisada en la mitad del campo de juego Con jerarquía técnica Y el Puma Gigliotti Que había entrado para jugar en ofensiva Le termina cometiendo una falta Sobre el sector izquierdo ¿Y quién va a ejecutar la falta? El propio Sebastián Rodríguez Con muy buena pegada de derecha La pelota hace la compa necesaria Y encuentra Lucas Hernández Totalmente solo en una defensa nacional Que marcó No de manera mala De manera espantosa Quedó libre Y este sacó un cabezazo letal Hacia el arco de Nacional Convirtiéndolo en empate de Peñarón Empata Peñarón A los empujones A los ponchazos Empata Laura Inegro Dos a dos Un tiro libre ejecutado por Sebastián Rodríguez De gran manera Un futbolista que había brillado por su ausencia Muy difícil jugar un partido en estas condiciones Pero en este caso tuvo la mente fría Como para tirar el centro como un puñal Y también hay que decirlo de Diego Rodríguez Que se metió en la línea de forma muy tonta Para un jugador de su experiencia Habilitando absolutamente todos Esto lo aprovechó Lucas Hernández Que cabeceó absolutamente solo Y para sorpresa de todos En el Gran Parque Central Cuando a Peñarón no le salía nada Lo empata dos a dos El equipo agronegro No escuché fútbol Disfrútenlo 88-1 Sí, yo creo que hay una... ¡Gracias! ¡Gracias!